bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo como no dada la noticia de ilia topuria que ha ganado el campeonato de peso pluma en la ufc que menos que hacer un vídeo no pues venga vamos a ello ya sabéis que este canal se enfoca sobre todo en culturismo pero hay veces que me apetece hablar de otras cosas que me gustan otras cosas como en el caso de la ufc que la llevo siguiendo desde que salió intermitentemente obviamente pero que me gusta mucho y también analizó ciertas cosas ya sabéis que no es mi plano profesional como es el culturismo pero como aficionado si me gusta pues comentar algunas cosillas que veo y analizar otras así que vamos a ello con este vídeo de la ufc que se siente ya conseguirlo que se siente ya tener el oro increíble increíble una cosa siempre visualizarlo manifestarlo tener fe inquebrantable que va a pasar pero otra cosa ya es después tenerlo se siente se siente impresionante y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para quien no lo sepa, Ilia Topuria es un luchador de las artes marciales mixtas que nació en Alemania. Su familia georgiana se mudó a Alemania, donde allí nació tanto su hermano mayor como él, y luego volvieron a Georgia. Y su vida estaría ligada sobre todo a la lucha grecorromana. En 2008, debido a la guerra entre Rusia y Georgia, tuvo que venirse a España, un país donde se siente bastante identificado. Pero no pudo continuar con el tema de la lucha grecorromana. Y casualidades de la vida que luego comenzaría con el tema de las MMA. Pero no vamos a hablar mucho de su vida y nos vamos a centrar en el logro más importante que ha tenido y que se ha producido justamente esta madrugada. Que no podía dejarlo pasar porque Ilia Topuria, a pesar de que haya tenido esa arrogancia que caracteriza este paripé de muchas veces de peleadores, es una máquina. Y lo ha demostrado. Lo ha demostrado con un luchador muy especializado en boxeo, en striking y que se ha entrenado duramente para este combate. Obviamente, era el campeón. Pero tenía como cierta táctica y sobre todo había visto una oportunidad en soltar piernas. Cosa que veremos en el primer asalto. Además os digo que Alexander Volkanovski, que este peleador australiano, sí, aunque tenga ese apellido es australiano, tiene un palmarés de 26 victorias y 3 derrotas. Y eso es peligrosísimo. Además que esas derrotas fue en una categoría de peso superior, porque ya no tenía rivales en esta categoría. Pero lo más sorprendente de todo esto, es que Topuria ha entrado al juego del golpeo con alguien que es muy bueno peleando. Así que yo veo esto como un mérito, pero de la hostia, para Ilia Topuria. Alexander estuvo mucho más activo en el primer asalto. Y estaba intentando colar high kicks, o sea, patadas altas, a Ilia. Porque este había tenido una situación recientemente bastante jodida con una de esas patadas que casi le deja en el sitio y pierde. Pero no, se pudo recuperar. Fue un momento de lo más tenso que hubo en las peleas de Ilia Topuria. Pero claro, Ilia estaba muy confiado, se le veía súper tranquilo y analizando todo tipo de situación. Volkanovski, que también estaba estudiando todo tipo de reacción, sí estaba un poquito más activo, soltando algunas patadas y también otros golpes. Pero, sobre todo, moviéndose alrededor de Topuria y alejado de lo que eran las rejas. Y yo quiero creer que esas patadas altas lo hacía de forma intimidatoria para recordarle los problemas que tuvo en un pasado Topuria con esto. Y si en una pelea has podido tener problemas con esto, siempre vas a estar como más pendiente de eso, ¿no? Y yo creo que es lo que estaba esperando Volkanovski. Estaba esperando que haya un fallo, que suba demasiado a la guardia, que no reaccione bien y así poder dar algún golpe contundente o una combinación en condiciones. Pero Topuria en todo momento tenía la mente muy fría, no se dejó llevar apenas, sino por algunas reacciones que vamos a señalar. Y lo que hacía era con low kicks y de vez en cuando sacando una derecha que estaba avisándole, no entraba en el juego de precipitarse para continuar con su estrategia. Era acercarle sobre todo a las rejas e intentar colarle golpes en combinaciones largas, tal y como dijo luego en rueda de prensa. Volkanovski estaba moviéndose constantemente y evitaba estar cerca de las rejas, pero también hacía cosas bastante curiosas como los cambios de guardia. Y eso cuando enfrentas a alguien que te cambia la guardia también como que te despista un poco, te cambia un poco los esquemas. Y eso es lo que estaba haciendo también en ocasiones Volkanovski. Una cosa que me he dado cuenta a lo largo del combate es que Volkanovski siempre ha tenido como un recurso cada vez que atacaba Topuria. Sacaba un jab, una pierna, se alejaba y obviamente la cabeza casi siempre para atrás. Topuria se estaba tomando con mucha calma el tema del combate, pero a veces tenía unas reacciones muy rápidas que tampoco se esperaba. Volkanovski, sin embargo, sí intentaba amagar en menor medida y colar algún golpe, pero Ilia ya le estaba tomando la medida, porque en numerosas ocasiones he visto a ver si entraba un overhand ahí a Volkanovski, sobre todo en los momentos que tenía la guardia cambiada. Así que el análisis de Topuria en el combate es perfecto, vaya. A pesar del plan inicial, también ha habido momentos en los que podían haberse ido al suelo claramente, pero los dos optaron por seguir de pie intercambiando golpes. Salvo algunos momentos, no han habido situaciones demasiado tensas, exceptuando un golpe de Volkanovski que llegó en parte a la nariz y al pómulo de Ilia y que lo aguantó como un campeón. Pero vamos, yo me asusté porque digo, es un golpe ya serio, pero lo encajó de puta madre Ilia. Habiendo mencionado ya todos esos momentos, que hubieron más obviamente, pero no puedo poner aquí toda la pelea, el KO a mí me pareció acojonante. Fue muy bueno por parte de Ilia y es que estaba esperando, como hemos mencionado, el tema del cambio de guardia y por fin le pilló cerca de lo que eran las rejas. Así no podía moverse tan fácilmente y él podría clavar ahí una buena combinación de golpes. Habiendo visto todo el combate, algo que me sorprendió fue justo antes del KO, donde siempre permanecían en larga o media distancia. Y fue justo cuando Volkanovski lanzó un jab para mantener esa distancia que Dokuria se abalanzó directamente en una manera bastante peligrosa con la cara descubierta, que yo me quedé flipado. Y ahí donde Volkanovski ya no se podía mover tan fácilmente porque ni tenía la distancia y ya tenían las rejas atrás, que es justo lo que quería Ilia desde un principio, tener poca movilidad y hacer una combinación de golpes que no pudiera parar Volkanovski. Y ahí precisamente ese swing que entró directamente a la barbilla le dejó fulminado. Y fijaos aquí cómo pone la mano en la cara a Volkanovski para restarle movilidad, para quitarle toda la visibilidad posible y asestar ese tipo de swing en la barbilla donde lo dejaría fulminado. Como detalle curioso, también han dicho que le ha arrancado un diente a Volkanovski, pero más bien parece ahí un trozo de saliva que otra cosa. Y luego lo he confirmado después cuando se ha despedido Volkanovski, que puede haber sido una muela o lo que sea que no se le vea, pero tampoco se le ve sangrando por la zona ni nada de eso. Así que yo creo que no, que no ha sido un diente. Aquí lo podemos comprobar, ¿vale? Usted ha estado llamando Conor McGregor, Dana White ha dicho que es muy probable que Conor se le vea en 145, si aún se le vea en otra vez. ¿Quién ha dicho que quiero le vea en 145? ¿Dónde quieres le vea? Sin ningún limitado de la limitación. No hay peso si yo le vea, él puede elegir. Yo le doy esa opción. Si él se siente que está listo para este nivel de competición, él puede elegir el peso. Ah, gracias. Y aquí ha lanzado un mensaje pero clarito a McGregor, que sería una pelea de la hostia, el ver a Doguria contra McGregor y encima subiendo de peso, porque no creo que McGregor ya en el estado en el que está baje, pero sería más que curioso. Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, si os ha molado, ya sabéis, suscríbete, dale a un me gusta, comparte y todas esas cosas. Venga, nos vemos en el próximo.